Yo abriendo el mensaje sin saber que contestarte Estoy un poco rayado y eso que soy un diamante Tener que buscarte en mi vida es una facilidad Que cuando intento encontrarte encuentro la complejidad Ser duro contigo mismo no significa ser fuerte Te lo dice este hombre que se arrepiente Eso de tener un problema y no la solución no me lo explicó el profesor Pero me aprobó tener la mente en blanco para pintar tu sonrisa Que no es lo mismo el que la escribe al que la improvisa Por eso no sé si es que me ha volvido una brisa Pero mejor me callo que después yo voy de prisa El Instagram me peta y ya no sé qué hacer Pero si no eres tú pues paso de responder Al fin y al cabo que le vamos a hacer Si ella es feliz con otro es porque no me supo querer Escribiendo una letra no vista en el internet Saliendo a rapear como quiero ser La gente no me condiciona a mi forma de ver Por eso siempre cumplo mi derecho y no mi deber Estar pensando otra vez en lo mismo Mi música solo la escucho yo y no es egocentrismo Prefiero aunque diga me la chupa y que te follen Por eso mi música no la escuchan Solo la oyen Esto es lo que tiene darle vueltas a la cabeza Al final tú mismo juntas y encajas todas tus piezas Mucha gente hace el efecto dominó Pero es que ese efecto a mí nunca me dominó Si quieres caerte tú pues cáete solo Si yo te levantaré y te miraré orgulloso Para mí eso más me vale No que me digas tío estoy muy mal y voy a suicidarme Pensar lo que dices antes de decir lo que piensas Hay que pensarlo dos o tres veces si algo se te escapa Prefiero que me digas tu sincera opinión Pero recuerda que puedo llegar a ser un cabrón Me pongo agresivo hasta escribiendo Tócate los huevos Lo que empezó siendo blanco acabo dando lugar a negro Por eso te lo digo en serio No juzgues a la persona por llevar piel de cordero El que me la pillé pues la ha pillado Stephen Curry será bueno pero no llega al aro El que tiene el don pues lo tiene Queda claro no hace falta repetirlo Hasta tu ego sanciarlo Chau! Chau!